Leonardo Silva Revisorio 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 Toda mi vida ayudé en mi casa. Tareas del hogar, hermanos, problemas intrafamiliares. Y se podría decir que no tuve una niña estípica. Pero bueno, ¿quién la tiene? A raíz de todo esto, y seguramente de cosas relacionadas a gustos y personalidad, siempre dije que cuando sea más grande me iba a ir de la casa. Iba a estudiar en otro lado. Ahora más concretamente, Buenos Aires. Pero no hizo falta terminar el colegio y cumplir 18 para pasar más tiempo afuera que dentro de mi casa. Hoy tengo 15 años, soy Sofía Moreno, y a partir de estas pequeñas cosas que les conté sobre mí, me gustaría compartir con ustedes algunas de mis ideas. Toda aquello a mí me trajo algunos problemas. Porque al seguir viviendo aquí, seguir yendo al colegio, seguir dependiendo de mis papás, se me mezcló todo. Responsabilidades, horarios, permisos. Tuve que inventarme horas extra. Empecé a salir, pero no como se imaginan usualmente todos. Sino que empecé a hacer cosas que las llevaron a mi mamá a decir que estaba viviendo la vida de alguien de 20 años. Porque no paraba de meterme en diversas actividades. Militancia, TED, shows. Sentía que estaba viviendo todo lo que realmente disfruto. Pero, surgió el planteo de siempre. Tu única obligación es el colegio. Solían decirme esto cuando querían decirme que era imposible que yo esté cansada con la edad que tenía, cuando querían que pare de hacer cosas, o cuando sintieron que estaba descuidando lo que para ellos era lo más esencial en mi vida. Lo que siempre quise que se den cuenta es que para mí existe algo más allá de mi escolaridad. Y capaz que sí se dan cuenta, porque durante todo este último tiempo tuve que escuchar a profesores, familiares y hasta desconocidos afirmar que yo estaba llena de cosas. Pero, como bien sabemos, ¿cómo puede realmente cansarse uno de hacer algo cuando ama hacerlo? Y en esta edad me refiero más a estas actividades en exceso. Hice una encuesta y muchos de los chicos que respondieron esta aseguran que la escuela a veces no es el mejor lugar. Pero, a pesar de todo, esta se sigue viendo como una obligación. Sé que muchos de ustedes deben tener razones por las cuales la escuela debe seguir siendo vista como tal. Pero, ¿por qué no pensar en otra cosa? A mí me parece que en cualquier lugar en el que exista la educación podremos obtener aquellos chicos que piensen por sí mismos y que formarán aquel pueblo libre que tanto queremos. Porque también hacen. Después vemos lo importante que es ese papel que afirma que terminaste el secundario, que incluso te ayuda a conseguir trabajo, podés seguir estudiando y un montón de cosas más que te van a dar cierto renombre en la sociedad. Y estoy seguro de que la mayoría de acá lo vivió escribiendo un currículum. Y cabe recalcar lo sumamente valorable que es cuando una persona termina el secundario en grande y mucho más en una sociedad como la que vivimos. Y yo me pregunto, ¿será por todo esto que los papás y los profesores se empeñan tanto en que los chicos vayan a la escuela, memoricen y estudien? Porque si nos ponemos a ver, es increíble la cantidad de veces que los chicos se sintieron desmerecidos o desalentados en cuanto a su vida por centrar esta y sus decisiones en la misma, dejándose definir por notas y demás. Es una de las preguntas de la encuesta y un 80% afirmó sentirse así. Y a esto justamente quería llegar. La vida no es la escuela. No quiero negar a quienes piensan que sí, pero me gustaría que se den cuenta de que hay algo más afuera. Y con esto los voy a llevar a otra de las preguntas de la encuesta. Acá hablo sobre las actividades extracurriculares, no escolares, digamos, sobre los chicos, en las que les pregunto cuántas tienen para darme una idea. Y después les pregunto si sintieron alguna vez que éstas pudieron llegar a tener el mismo impacto en su vida que un contenido escolar. Si se beneficiaron de la misma manera o incluso más. Porque quién no pudo aprender de compañerismo en la escuela de fútbol o quién no aprendió literatura en teatro. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, siendo sinceros, ¿se sintieron alguna vez así? Ahí lo vemos. Incluso adultos respondieron que sí. Ahora quiero volver un poco para atrás a una de las frases que dije sobre que la vida no es la escuela. Sé que puede sonar algo polémica o confusa. Pero les voy a dar un ejemplo. A mí, militar políticamente, me brindó muchísimas más cosas que una clase. Y no es por desmerecer esta misma, sino por revalorizar lo de afuera. No estoy aquí cuestionando la educación ni la formación, porque sé que son esenciales. Pero me gusta cuestionar y preguntarme a mí, como la joven que soy, ¿por qué tienen esta solamente su lugar legítimo en la escuela? También va con la idea de que se comienza a valorar todo lo hecho por aquellos chicos de 15, 16, 17 años, o más, o menos, que decidieron hacer, por suerte, gracias a Dios o como quieran decirle, decidieron mirar a su costado, decidieron fijarse qué estaba pasando a su alrededor. Y muchas veces, si nos ponemos a pensar, fueron desmerecidos. No les prestamos la atención suficiente. ¿Por qué? Por un prejuicio clásico. Los chicos que son. Pero bienvenidos a la nueva generación, que en realidad vive desde hace mucho. Los chicos hacen. Si salieron alguna vez a las calles o entraron a alguna red social, se van a dar cuenta del gran impacto juvenil que tienen ciertas causas y problemáticas, como lo es el medio ambiente, el feminismo, revoluciones cívicas y demás. Y no está mal que los chicos decidan hacer, piensen y luchen. Porque de esa manera van a encontrar a los jovencitos libres y autopensantes que alguna vez quisieron, tal vez mucho más jóvenes de lo que pensaban. Más revolucionarios, más bohemios o más desinteresados en cuanto al tema. Pero se comprueba entonces que ese club, esa escuela de teatro, esa unión de estudiantes secundarios, pudo brindarle las experiencias más ricas. Y no está mal que su vida se centre en eso. Y por último, me gustaría decirles, sobre todo a los adultos aquí presentes, que estaría buenísimo tener a alguien en casa como yo lo tengo, que al final del día te dé un abrazo y entienda que vos también estás cansado, que hiciste, que aportaste y que construiste parte de tu vida ese día. También finalizar la conclusión esta de que no está bueno que nos sigamos dejando definir por un sistema que nos define, nos condiciona. No está bueno que nos dejemos definir por una institución que claramente puede ser mejorada. Es más, tengo muchas sugerencias textuales de los chicos que estaría bueno que escuchemos y evaluemos. Porque escucharnos a todos es un derecho. Muchas sugerencias como notarias para la casa, cambiar muchas cosas, que la educación sea pública y gratuita, y un millón de cosas más que les aseguro, que si se dan la vuelta, la van a encontrar. Porque para cambiar, mejorar o simplemente entender muchas de las cosas de las cuales hablé en estos últimos minutos, necesitamos de todos. Porque también los chicos hacen. Muchas gracias.